Tantos corridos que existen Maura Olonso es un amigo que vive en Cuaucingo, Puebla Campesino por herencia, trabajador de primera No será el rico del pueblo, pero todos lo respetan La colonia San Vicente, fue la que no vio crecer Junto con sus cinco hermanos, Carmen, Pusebio y Merced Luz María y Petra Alonso, se novia los vio nacer Para las obras del pueblo, Maura Olonso nunca falla Siempre ayuda a los amigos, que nunca se andan con mañas No le gustan los problemas, porque la vida se acaba Si vas a Cuaucingo, Puebla, pregunta por Mauro Alonso Allá vive con su esposa, Guillermina es un tesoro Estos versos los compuso, su hijo Alejandro Alonso La colonia San Vicente, fue la que no vio crecer Junto con sus cinco hermanos, Carmen, Pusebio y Merced Luz María y Petra Alonso, se novia los vio nacer Luz María y Petra Alonso